Y que viva México, paisano, y ándale mis increíbles, arránquense mi compa Vamos a seguir la fiesta Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Para saber quién es mi morra, ya querían desanimarme Me dijeron que estás fea, pero a mí no me interesa Acabo que no te quiero pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Por ahí dicen que eres ciega, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me das mentientas, pa' que sepas por dónde ando También dicen que estás flaca, eso ya me lo sabía Acabo que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Me dijeron que estás prieta, que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vea la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti ¡Vamos a seguir la parranda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!